¡Hola amigo! Soy Victoria Bellino Durán, componente del grupo musical Flores de María, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Dios manda. Amigo, en el reino de los cielos no hay democracia, Dios es quien manda, así que si quieres tener vida eterna con Él, con Dios, si quieres ir al cielo eterno, debes cumplir las normas de Dios, porque sí, porque no queda otra. No, no es cuestión de protestar e intentar hacer cambiar de parecer a Dios, como tampoco es cuestión de engañarse y diseñarse un cielo a la medida de uno, ¿para qué? ¿Para acallar la conciencia mientras vivas aquí en la Tierra, y después llevarte el susto padre? Acéptalo amigo, Dios y sólo Dios manda en su reino, te invito a enfrentarte a la realidad, ya que vivas según sus leyes, porque en verdad te digo, que en la vida no hay nada más grande y maravilloso que amar, servir y obedecer a Dios. Pruébalo, hazlo y conocerás la felicidad. Amigo, Dios manda, obedecele, y su reino heredarás para siempre jamás. Sé fiel a Cristo, por amor. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!